La moda de los flecos a media cara, vestir de negro y escuchar música melancólica podría estar de regreso, o al menos la música que caracterizó aquella época de los llamados emos. My Chemical Romance anunció esta semana una nueva canción que ha emocionado a todos los fanáticos, pues no dudaron en compartir su emoción a través de redes sociales con memes haciendo referencia a los emos. La cultura emo surgió en los años 80 en Estados Unidos, como un género musical que, debido al contenido emocional y expresivo de sus letras, fue definido como emo core. Su estilo musical deriva del hardcore punk, con la diferencia de ser más lento y melódico. La cultura urbana emo comenzó a marcar tendencia en todo el mundo y los jóvenes que formaban parte de esta moda llevaban un estilo muy particular, vestimenta negra, maquillaje negro y peinados a media cara. Además, escuchaban un estilo de música que los hacía sentirse identificados. Algunos de los artistas que reflejaban esta moda y que los emos escuchaban todo el tiempo eran My Chemical Romance, Paramore, Panda y Derasmus. Para muchos de estos jóvenes, ser emo no solo se trataba de moda, sino de todo un estilo de vida en el que predominaba un carácter especialmente sensible, emotivo, tímido e introvertido. El auge de los emos sucedió a principios del 2000 y con el paso del tiempo parece que han ido desapareciendo. Algunos piensan que se fueron de la nada, pero en realidad la mayoría creció, maduró y continuó con su vida. Algunos de los jóvenes que eran emos mostraron cómo ha cambiado su vida desde entonces. Ahora tengo 27 años, comencé mi familia y estoy estudiando para convertirme en un técnico del laboratorio. Me convertí en bombero. Si tuviera la oportunidad de hablar a mi yo de hace ocho años y le dijera que me corté el pelo para formar parte del cuerpo de bomberos, nunca me creería. Dijeron algunos de ellos. Algunos expertos mencionan que estos grupos no han desaparecido del todo, pues por cuestiones de moda ya no se les ve de negro o con el peculiar fleco. Pero todavía hay los que se identifican con esa subcultura y una de las formas de hacerlo actualmente es por medio de la música. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.